Hola muchachos de taller de lectura y redacción 1 Les muestro los criterios de evaluación para aquellos alumnos que reprobaron al semestre pasado que reprobaron primer semestre Estos son los criterios para los trabajos a título los cuales son con el fin de recuperar aquellos alumnos que reprobaron al semestre les comentaba ahorita, van a ser un total de 3 trabajos El primero de ellos es el análisis de una lectura que tendrá un valor de 30% son 3 puntos, ese es contenido del primer parcial El segundo trabajo sería un ejercicio sobre los prototipos textuales que tiene un valor de 4 puntos, es el 40% de la calificación ese es contenido del segundo parcial Y el tercero y último muchachos sería una guía argumentada que tiene un valor de 3 puntos, 30% y ese es contenido del tercer parcial Pero vamos a revisar de manera general el 2 y el 3 El del análisis de la lectura, el primero de ellos pues todavía se está puliendo ese documento todavía no lo tenemos listo en cuanto lo tenga listo pues ya se los hago llegar pero por lo pronto pues les voy explicando los siguientes dos trabajos Muchachos, vamos con el primero El ejercicio sobre los prototipos textuales Tiene un valor de 40% muchachos Este trabajo tiene como fecha límite vamos directamente a los puntos, a los requisitos de elaboración Tiene como fecha límite de entrega el 21 de enero El trabajo lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computadora Si lo van a hacer a mano, pluma azul o negra respetando la ortografía y redacción Hay que usar hojas blancas, las que sean necesarias El trabajo pues hay que apuntarlo en caso de que lo hayan hecho en computadora pues en Word o en PDF O si lo hicieron a mano, pues las fotografías y hay que subirlo al Classroom o también lo pueden mandar a mi correo electrónico institucional Bien, vamos más abajito para ver qué es lo que debe llevar el trabajo Miren, los prototipos textuales son un total de 5 Y este trabajo debe llevar un poco de cada uno de esos 5 prototipos textuales El primero de ellos es la narración Dice, hay que elaborar su autobiografía Contar la historia de su vida desde su nacimiento hasta la actualidad Nombrando lugares, personas con las que se tuvo contacto situaciones que se presentaron, etc. La extensión mínima de esta parte muchachos es una cuartilla mínimo una cuartilla correspondiente a la narración La siguiente, el siguiente prototipo textual La descripción dice Hay que proporcionar muchachos la descripción de su propia persona de ustedes mismos características físicas, psicológicas o sea que tengan que ver con el comportamiento con la actitud y todo eso y aparte pues la apariencia física Una extensión mínima de media cuartilla El siguiente prototipo textual es la exposición Para la exposición muchachos pues requiero que proporcionen información sobre el proceso de recuperación a título de suficiencia O sea, sobre esto mismo que ustedes están realizando para recuperar la materia de taller de lectura y redacción Debe incluir los datos como fechas, lugares personas involucradas, procedimientos Una extensión mínima de media cuartilla Explíquenme cómo es el proceso de recuperación para aquellos alumnos que se fueran a título Que es el caso precisamente de ustedes Entonces pues ustedes deben de saber cómo le están haciendo para recuperar Eso es precisamente lo que tienen que exponerme aquí en esta parte El siguiente prototipo textual muchachos La argumentación Bueno, aquí lo que yo requiero es que ustedes planteen su postura sus puntos de vista sus opiniones con respecto a la reprobación escolar causas y consecuencias de la reprobación escolar Quiero saber lo que ustedes piensan lo que ustedes opinan lo que ustedes creen con respecto a esto Las causas y las consecuencias O sea, cuál es el motivo por el cual el alumno reprueba y cuáles son las consecuencias los efectos de reprobar Primeramente, ¿por qué repruebas? ¿Y qué te pasa cuando repruebas? Y por último El último prototipo pues es el diálogo Para esto muchachos requiero que contesten a las cinco preguntas que vienen ahí de abajo El diálogo pues involucra eso Preguntas y respuestas Entonces las preguntas ya son por parte de mía y ya las respuestas pues son por parte por parte suya Dice ¿Cuáles fueron las diferentes problemáticas que enfrentó para el desarrollo adecuado del primer semestre? ¿Cuál considera el contenido o tema más importante del bloque 1 proceso comunicativo y por qué? ¿Cuáles son los elementos del proceso de escritura que se deben tomar en cuenta al momento de redactar un texto de acuerdo al bloque 3? ¿Qué importancia tiene la lectura en el desarrollo de los diferentes aspectos de su vida y en cuál de ellos la lectura ocupa un papel preponderante? Y 5 ¿Cómo desarrolla o trabaja el tema de la ortografía en la elaboración de sus trabajos? Bueno Esto es lo que ustedes deben responder Muchachos obviamente pues lo van a responder con palabras propias y eso pues es todo lo que incluye el trabajo Aquí tenemos las características Bueno Ahora vamos con el segundo trabajo Bueno Más bien es el tercer trabajo Recordando Esto es el de los prototipos sexuales Ahora vamos con lo de la guía argumentada Bien La guía argumentada Muchachos Pues ya aquí está también el formato Ya también aquí está elaborado la plantilla pues para que ustedes lo lleven a cabo Dice que esto lo tenemos que contestar con base a los contenidos del bloque 5 y bloque 6 O sea de la página 60 a la página 75 de la guía actividades del alumno o sea del libro de taller de lectura y redacción Las respuestas de la guía deben ser a mano con pluma negra o azul Pueden imprimir la guía y contestar la mano muchachos o bien solo el número de la pregunta solamente pongan por ejemplo pregunta número 1 y la respuesta me la anotan en esa hoja puede ser hoja de cuaderno puede ser hoja hoja blanca ustedes me anotan la respuesta no hay ningún problema sin que sea necesario que anoten el texto del reactivo de la pregunta nada más el número y la respuesta Portada con datos de identificación hay que si ustedes lo decidieron por ejemplo hacer imprimiento del documento muchachos pues hay que escanearlo y hay que tomarle o tomarle fotografía cualquiera de las dos es viable escanearlo o la foto asegurándose nada más que se pueda leer por favor y lo envíen al Classroom o también lo pueden mandar a mi correo electrónico institucional la fecha de entrega pues es como límite el 21 de Enero importante muchachos originalidad en los trabajos hay que hacer el esfuerzo propio personal en lo individual bueno y ya más abajito pues aquí comienzan cada uno de los reactivos aquí si pues no no me voy a poner a leerlos todos porque pues es bastante extenso eso es lo que ustedes tienen que hacer revisando los bloques 5 y 6 que se decían en la parte de arriba porque aquí ya comienzan los reactivos comienzan los planteamientos las preguntas son un total de 20 miren aquí 1, 2, 3 vamos hasta la parte final son un total de 20 de 20 reactivos revisando el bloque número 5 y el bloque número 6 del manual así es como lo vamos a contestar muchachos queda pendiente queda pendiente esta parte muchachos porque bueno aún no hemos decidido que lectura vamos a utilizar es un análisis de una lectura ya igual se les hace llegar la plantilla el formato con el cual ustedes van a llevar a cabo el trabajo nada más permítanme ver este último punto y ya se los hago llegar por lo pronto pues vamos avanzando con estos dos trabajos y en el transcurso de los siguientes días si no es que hoy mismo pues les hago llegar lo de este trabajo que está haciendo falta muchachos muy importante todo esto les recuerdo es para aquellos alumnos que reprobaron el semestre obviamente pues aquellos alumnos que tienen un promedio de 6 o más pues ellos pasaron el semestre ellos no requieren de esto es únicamente para los que reprobaron el semestre muchachos yo con esto me despido yo con esto termino espero que esto vaya quedando lo más claro posible comentarios dudas preguntas ya lo saben lo pueden hacer llegar a través del classroom o a través del correo electrónico institucional gracias